El verano se acerca a su fin y la peña del maíz regado que conduce el destacado poeta José Manuel Espino cerró sus actividades durante la etapa estival en el Parque La Rueda de la Atenas de Cuba. La peña, que habitualmente tiene lugar cada mes en las distintas comunidades y barrios de la ciudad yumurina, se inspira en versos del poeta matancero Aramis Quintero y fomenta el hábito de la lectura mediante juegos infantiles, trabalenguas y la lectura de poesías y cuentos infantiles. Intérpretes, poetas y narradores orales acudieron esta vez para cantar a los pequeños de casa. José Manuel Espino, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia, leyó versos de su libro Rosa de los Vientos, antología personal de poesía para niños y jóvenes, publicado por Ediciones Aldabón. Entre risas y juegos, los niños dicen adiós al verano y con él a sus vacaciones estivales. Ángel Rodríguez, Sistema Informativo.